Para estas fiestas deseo mucha salud, prosperidad y felicidad para todos los televidentes y para todo el público en general. Y en esta fecha tan especial no puedo dejar de agradecer a la licenciada Alicia Croco, a la cual le debo mis cambios. Estoy logrando lo que siempre quise lograr y gracias a ella un saludo muy especial.